El 27 de marzo El 2011 corría En Oklahoma por cierto Una yegua nos daría Esa chulada de Pietro Domingo recuerdo el día Muy pronto dejaría ver Excelentes cualidades Corriendo un speed de 100 En los traques oficiales Doscientos sesenta mil verdes Se llevó hasta sus corrales Por descendencia ligero De un linaje muy selecto Por eso en cuadra piedreros Nos regatearon el precio Y hasta Austin, Texas Trajeron a ese poderoso Prieto Dice Bipiwagentren En el registro su nombre Su madre la indice Y Panjurwagent Su padre La crema y nata no más Del gen corre por su sangre Lo fino de ese caballo Se le nota Se le nota hasta en la sombra Que era veloz como un rayo Todos sabemos de sobra Empolvando hasta el mandallo El Juaco escribió su historia Fabián y el buen Margarito Lo bajan a las mechadas Sabían bien que hace Prieto A parte se le guisaba Enfrentando puro fino El sicario demostraba Violento en el partidero Y en tierras cortas volaba Dos cincuenta era el terreno Que al sicario le gustaba Ni al mismo nuevo piedrero En esas yardas respetaba Con ese señor sicario Juan Méndez dio hasta pilones En Texas y otros estados Tumbaba puros aviones El cine y el habanero Uno de esos caballones Una lesión en sus cascos La que lo obligó al retiro Es por eso que el sicario Hoy se encuentra de padrillo Con gran honor yo le canto Y le dedico el corrido Oh 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 Gracias por ver el video.